Muy bien, Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Tiempo hacía. Encantado de saludarte. Lo mismo te digo, persona, profesional, amigo, persona fugada de Venezuela, te han echado de tu tierra y ahora tenemos nosotros el monstruo dentro, dentro del Fortín. Tú te esperabas que efectivamente se fuesen confirmando estos datos, ¿verdad? Es decir, que se fuese viendo que todo lo que habíamos contado era cierto y que por supuestísimo que los que sabían desde el primer momento que era cierto y que se habían forrado con esto con un mandato, era la propia gente de Podemos. Por supuesto. Esto, claro, lo que hace es confirmar nuestros peores pronósticos, ¿no? Ya sabíamos cómo funciona esta trama. Se trata de una estrategia bien planificada para acabar con nuestras democracias. Es una estrategia castrocomunista, castrochavista, que, bueno, funciona como lo hemos visto. Funciona interviniendo de una manera muy audaz en la actividad de nuestros países, penetrando sus poderes públicos, el poder judicial sobre todo, porque dependen del poder judicial. Y el policial, ¿verdad, William? El policial, dependen de los fiscales, dependen de todo un articulado entramado de personalidades que van jugando unos roles determinados para producir unos resultados. Y ya vemos cuáles son los resultados. En Venezuela los tenemos presentes, los estamos sufriendo. Es la ruina, la total ruina de uno de los países más ricos de América Latina. Un país que era un emporio petrolero. Un país con unas reservas de minerales, de riqueza. Un país con una democracia extraordinaria, pero que era el sueño de Fidel Castro. Castro, desde los años 60, soñó con apoderarse de Venezuela. Y bastó que llegara al poder un individuo como Hugo Chávez Frías, a quien captó inmediatamente y Venezuela fue. Pues aquí, William, hay un individuo con una ansia parecida que se llama Pablo Iglesias. Tú has mencionado una cuestión que es verdad, que es un rasgo característico de esta gente. Sitio donde van, sitio que quiebran. Esto lo debería tener la gente en cuenta. Ahora, con la información que estamos dando, ahora descubrimos una segunda característica. Sitio que van, sitio que quiebran. Y bolsa de dinero que tocan, bolsa de dinero de la que se llevan la mayor parte. O sea, esta gente, vamos a ver, recibían dinero con un mandato. Ahora, tenían un gusto, no me extraña que se hayan comprado, la casa ha llegado a pagar. Y vamos, y 59 más, si quieren. Porque tenían un gusto por lo económico, que menos mal que los demás éramos todos los malvados capitalistas. La ambición es limitada, es ilimitada. Ellos, a medida que van avanzando en sus procesos, van obteniendo beneficios extraordinarios. Todos hemos conocido el documento, el punto de cuenta, en donde Hugo Chávez Frías acuerda otorgarles 7 millones de euros para instalar una franquicia bolivariana en España. Bueno, pues, esa fue la inyección financiera necesaria para promover todas aquellas situaciones que vivimos con el 15M financiado por el chavismo, que le dieron contenido a ese movimiento que inicialmente, bueno, pues era CEPS, los que acabas de mencionar. En la primera camada que llegó a Venezuela, Rubén Martínez Dalmao, Víctor Río, luego aparecieron Pablo Iglesias, Carolina Vezcanza, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Vestringe. O sea, estos señores aparecen en ese punto de cuenta como beneficiarios personales de esa impresionante cantidad de dinero. Bueno, pues, esto formó parte de la historia en la que Venezuela terminó sufriendo lo que hoy en día sufre, ¿no? Pero es que el segundo, Venezuela es la cabeza de playa en América Latina y les ha permitido llegar a Bolivia y les ha permitido llegar a Nicaragua, les ha permitido llegar a Ecuador, a Argentina. Pero es que España se ha convertido en la cabeza de playa de ese proyecto que también es de Fidel Castro, porque Fidel Castro por sus orígenes españoles soñaba también con que la revolución llegara a Europa y llegara a Europa a través de España. Y bueno, mira, se encuentra con el Partido Socialista Obrero Español en la persona de Pedro Sánchez, que les ha permitido llegar a puestos de relevancia extraordinaria, a alcanzar el poder, a ejercerlo no solo en España, en Madrid, en muchos lugares de España, y ya estamos viendo los resultados. En Venezuela fue destruir la democracia y tener lo que hoy tenemos. En España se está atacando a las instituciones, se ataca a la monarquía, ahora se está atacando a la transición para hacernos ver que aquella transición modélica que todo el mundo admira, bueno, pues aparentemente una jueza argentina que se han buscado a través de Moreno Campo, de Luis Moreno Campo, y con las simpatías de las que goza Baltasar Garzón, bueno, pues han decidido que es que en la transición española ocurrió un genocidio y han llevado al señor Martín Villa, lo han llevado a declarar ante una jueza argentina que no tiene ninguna competencia para hacer esto, porque en el fondo lo que se persigue es destruir las instituciones para llevarnos a una constitución y para llevarnos a una república. Ese es el plan, William, ese es el plan, y lo iremos contando, no lo dudes, y nos intentaremos ayudar mutuamente allí, en Venezuela y aquí. Muchísimas gracias, William, un abrazo.